hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo angel knives en el dlc left behind de the last of us remasterizado para conseguir el trofeo tenemos que jugar en el capítulo diversión y juegos durante este capítulo llegaremos a un salón recreativo donde para avanzar en la historia tendremos que jugar en la máquina recreativa de turnen una vez que hayamos iniciado el minijuego lo único que tenemos que hacer es ir presionando los botones que aparecen en pantalla sin cometer ni un solo fallo no no me digas que está rota está rota por un segundo pensé que iba a poder jugar aún puedes como vale ven aquí cierra los ojos hazlo vale usa esto para moverte este es el puñetazo está la patada y bloqueas con esto vale primero elige un personaje jugarás como la imparable esgrimidora de garras a la par que guapísima angel knifes debería de imaginarme de ojos vale perdona ella está en el extremo del templo de las sombras una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales turban black fan abandona el templo es el tipo blanco de músculos marcados y tres brazos quiere matarte la música arranca y se coloca en posición de lucha lista venga ronda 1 asalto black fan corre hacia ti lanza un puñetazo doble en tu dirección salta ahí ha fallado aterrizas tras él pégale rápido en la espalda le has dado un buen corazón y le quitas el 15 por ciento de su salud si se gira y te lanza un ataque de barra de sombras qué hago atrás y bloqueo para contraatacar subes los codos justo cuando ejecuta su combo te echas para atrás pero no suces de él el último bloqueo lo desequilibra puede recuperarse en cualquier momento replicará con un alzamiento celestial golpea bloquea y patada para hacer una carga de filo bloquea lo tienes abajo adelante el puñetazo para un movimiento especial si fódelo ah 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 perfecto Acaba con él. La pantalla se oscurece. Las hojas de Angel Knives empiezan a brillar. Atraviesa su torso sin parar hasta arrancar...